La Universidad Nova Southeastern y la compañía de suplementos dietéticos Immunotech conducirán un estudio que durará dos años para determinar si los efectos de un nuevo suplemento pueden mejorar los comportamientos de niños con autismo. Este estudio, conducido por Nova e Immunotech, tendrá como investigadora principal a la doctora Ana María Castejón, una profesora asociada del Colegio de Farmacia de Nova. Mi nombre es María Espinola y soy estudiante de doctorado en el programa de psicología clínica en el Centro de Estudios Psicológicos. Hay una investigación muy interesante que la Universidad Nova Southeastern comenzó con la compañía de suplementos dietéticos Immunotech para estudiar la posibilidad de que se mejoren los comportamientos de niños con autismo. ¿Nos puede hablar más sobre este estudio? Autismo es una condición que merece mucha más atención de parte de la comunidad científica. Yo creo que siempre que se haga buena ciencia será bienvenida tanto como por la comunidad como por la industria farmacéutica. Y para Nova este estudio en particular tiene una relevancia única ya que es el primer estudio que se conduce con fondos provenientes de la industria privada. Esto puede abrir las puertas para que en un futuro muchos más estudios sean conducidos aquí en la institución. Nosotros estamos esperando que aproximadamente el 30% de los niños que van a participar en el estudio sean de origen hispano. Se ha calculado que aproximadamente ese es el porcentaje de niños autistas que pertenecen a esta comunidad. La ventaja que nosotros tenemos en este estudio también es que tenemos dos colaboradores, incluyéndome a mí, que son bilingües y eso va a facilitar la participación de la comunidad hispana en este tipo de investigación. Esto es una manera muy importante en la cual los estudiantes pueden ser involucrados con investigación aquí en la universidad. Nosotros, como vamos a estar involucrados con varias disciplinas, por ejemplo, algunos estudiantes pueden unirse a la parte del estudio del comportamiento en Melman-Segan Center. Por otra parte, mis estudiantes aquí en farmacia van a tener la oportunidad de hacer créditos electivos y de esta manera pueden participar. Esto es una oportunidad que se les da a ellos y es una contribución para su formación científica. Y quién sabe, a lo mejor alguno de ellos puede tener una carrera en investigación.